¡Oh, oh, oh, oh! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú seas entre todas las mujeres y bendito es el fruto del invierno Jesús. Ave, ave, Ave María, ave, Ave, Ave María. Descenda la sera, morirá el mattín. Ci chiama, pregherá el suono divín. Ave, ave, Ave María. Ave, ave, Ave María. 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 ¡Suscríbete al canal!